¿Cuál es la cámara? La 3 Le hizo el amor a una tuerca Ustedes dirán, perdón, pero esta noticia alguna vez la habíamos leído Carlos López la reporteó, de hecho en aquel entonces Porque fíjate que el 6 de marzo de 1998 pasó algo similar en la posta central de Santiago, de hecho se recuerda este titular, ¿podemos hacer la analogía? Pídalo, Felipe, por favor Suena un poco extraño decir analogía cuando uno habla de estos temas, pero ahí está Le hizo el amor a un rodamiento Esta es una noticia emblemática para todos los que estudiamos periodismo alguna vez Pasó el año 98 y ahora pasó el 2015 Le hizo el amor a un rodamiento era lo que informaba en la portada de la cuarta En aquel entonces Diferencia técnica entre un rodamiento y una tuerca Imaginó que era robar Pero dice, imagino que era robar Es que no, no, el caso le dice Robotina Robotina y quedó con el muñeco para... Claro, imagino que era robotina y quedó con el muñeco para la corneta Decía el epígrafe de aquel titular histórico de la cuarta Esto es más empapudo lo que sale ahora en pantalla Pero lo de ahora fue... No, 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 lo de ahora fue empapudo En aquel entonces El perico era de San Bernardo Y lo llevaron hasta la posta central De la asistencia pública Tú sabes que yo soy súper cachurera, ¿no es cierto? Mira lo que encontré acá Chauchera Encontré una tuerca Yo encontré una tuerca Yo sé que hay tuerca de diferente tamaño Pero me llama la atención Que esto produzca y encienda los calores del cuerpo A mí no solo me llama la atención Me parece francamente imposible Fíjense que... Quiero decir tantas cosas Y he tenido que privar mi lenguaje en este momento Esta es una noticia seria Esta es una noticia seria Pero ¿cómo? Ya no sabría que en serio Tal como la cuarta consignó en aquella portada Te voy a regalar mi tuerca Ya Ahí está Oye, gracias Ahora que la disfrute Bueno, un señor de papudo inicial es M.O.A.C. de 40 años O sea, el tipo ya era maduro, ¿ya? Sí Llegó hasta urgencia al vecino hospital de La Ligua Claro, porque papudo es un balneario, ¿no es verdad? Y La Ligua está más hacia el interior Parece un contrasentido, señora, pero no lo es Fíjense que lo que consigna acá la cuarta dice El perico llegó con los pantalones un poquito, digamos, recogidos El marrueco un tanto abierto Y la cara es confundida El órgano en cuestión cubierto con una chaqueta O yaqueta, como dice Fred El sujeto de la región de Valparaíso habría fantaseado Con un robot sexual de última generación Que debido a sus recursos ilimitados Solo pudo conseguir una tuerca de 45 milímetros ¿Cuántos milímetros tendrás? Bueno, en fin Entra a medir Claudio Roja Gracias a su gran imaginación Y por supuesto que no va a correr 45 milímetros de ese es algo así Es más grande Que ese no es el tamaño ¿Perdón? No, me he equivocado ¿Cómo se le pudo haber cruzado por la cabeza? Claro, esa idea Perdón Perdón, es que son las 10 de la mañana Abogado, por favor, no se ría Que esto no te sea serio Es la urgencia del hospital San Agustín de La Ligua Donde no solamente venden pasteles y chalecos Sino que también sacan tuercas de ciertos órganos No tenían la tecnología para liberar a Willy Esto lo dice la cuarta Aquí dice, yo estoy citando fuerte Y según contó el diario El Observador Que todo lo ve Derivaron al hombre y a su órgano En rigor juntos Porque no podían ir separados Al vecino hospital San Martín de Quillota O sea, empapó de fantasión En La Ligua lo miraron Y se fue a Quillota Y todo con la tuerca Ahí, ahí Igual, y paseándose con la tuerca todo el rato ¿Cuánto tiempo duró todo este proceso, Felipe, más o menos? Varias horas, abogado Oye, pero la vez anterior Hace 17 años Pasó algo similar Porque cuando llegó al sistema de urgencia De la posta central De la posta central El señor afectado No había las herramientas para poder sacarlo Tuvieron que llamar a bomberos, Karina Que con una galleta Tuvo que cortar Oye, pero ¿sabes qué? No una galleta de sacudocone Yo quiero pedirle a nuestro Carlos López Que ingrese nuevamente Porque yo sé que él es un hombre Y un periodista De todo el rato ¿Tú estuviste en situ, Carlito? ¿Reporteó la tuerca? Yo ni toque a mi zona de la posta Y créanme que fue un momento bastante complejo Porque yo en ese tiempo trabajaba en Radio Chilena Que era la radio del arzobispado La radio de todo Entonces no podía decir ninguna cosa Era bien complicado decirlo Y tal cual lo dice Karina Llegaron los bomberos Y yo creo que han sido de las pocas veces En que un box de urgencia requiere a tanta persona Imagínense Perdón, te la camina Antes de eso ¿Tú sabes cuál fue el llamado de comandancia en aquel entonces? ¿Cómo? No, 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 no necesito Porque lo sé Era un 10-3 Fíjense que se eligió Una persona tiene atrapada una extremidad Punto Esa fue la información Y bomberos llegó al lugar Y ahí se desacabó En terminología de bomberos Era un 10-3 Llegan dos carros de bomberos al box Sexta y séptima compañía de bomberos de Santiago Acá está el paciente La gente se ríe ¿Llegaba otro? Todo el mundo se ríe El caballero El caballero que hacía Con brazo acá Aparte Queda la extremidad Como bien lo dice ¿Qué es la extremidad? Es un miembro Depende Carola Después te explico No habla ingenuidad de mi parte No es malo Soy conocido como el tipo de vial Bueno La cosa es que llega bomberos Inmediatamente dice Hay que entrar A aplicar O sea que en la sierra Si así se trataba Claro Espérate Como ese Como Es importantísimo Espérate ¿Saben qué? Se suma la Michelle Maté ¿Y cómo es la Michelle? ¿Y cómo se soluciona este problema? Estamos testigos de... Chiquillos ¿Por qué caballero estás? Estoy impresionada Estoy impresionada El tipo de urgencia llega con la tuerca En ese caso, en el año 98 Pidieron una galleta para cortar Pero hay que usar Lo que pasa es que lo que ocurre Es que cualquier elemento Que queda atrapado O sea, que atrapa el pene Exacto, lo que ocurre es que Se empieza a inflamar Entonces tú después no lo puedes sacar Se produce una cuestión que se llama priopismo Que es como una erección mantenida Porque, claro, baja la líbido Disminuye la irrigación en el cuerpo Cabernoso, esponjoso, todo Pero como esto está apretado Se produce un edema en la parte de arriba Que ya no es por una erección O sea, no se imaginan que el hombre está sintiendo un placer Enorme en ese instante No, duele como chanso Sigue creciendo o se mantiene Pero, a ver No, no, no Es que cuando el pene se erecta Se erecta de manera Entra la sangre A esos vasos sanguíneos Y se produce una erección Que es algo placentero Correcto No es cierto que es placentero Salvo en este caso En este caso Cuando la persona introduce Por ejemplo Esta tuerca Seguramente Hacía un ejercicio de masturbación Y cuando trató de sacarla No podía Porque ya el cuerpo cabernoso había tomado otro cuerpo Pero ahí comienza ¿Por qué se ríen? Vale Si lo oyes Este es un tema médico Pero por qué se arambla Perdónenme Yo lo reporté esto Entonces ahí Comienza un proceso Que ya no es una erección placentera No pues Porque ahí se produce una inflamación Entonces esto está estrangulando Que es lo mismo que te pasaría a ti Si tú te pones Por ejemplo Nunca te has trabado el anillo Y después ya no te lo puedes sacar Y te empieza a estrangular Y no hay nada Que le den para desinflamarlo O sea Tú puedes dar algún antiinflamatorio Pero esto está obstruyendo Y él no puede tranquilizarse Así como diciendo Ya voy a bajar acá un poco Ni siquiera la vergüenza le ayudaba Claro Acá hay un problema Porque por ejemplo Si tal como decía Ana Bombero Atrapó un miembro A través de La extremidad Se ha producido a veces niños Que meten la cabeza A través de rejas Y después no la pueden sacar Ya no la pueden sacar ¿Y si en el normal de los casos El agua helada funciona acá nada? Es que O sea El agua fría O colocarle una compresa fría Disminuye un poco el edema Pero hay un minuto En que el edema Ya es tan importante Y hay tanto dolor Que tú ya no puedes Volver hacia atrás La tuya No es el mismo que en Troya Y quiere hacer él Lo anestesien Porque igual yo creo que O sea, es el sedante Porque además Ustedes comprenderán Que tuvo el revuelo público Que le aseguro Que la cantidad de gente Que va a mirar Carlos Ahí tú estabas Cuando estabas en la urgencia En esa época en 98 Vino bomberos con una Con la sierra Te explico ¿Qué pasa? Con una galleta Con una galleta Con una galleta Con una galleta Claro ¿Qué es básicamente Esta sierra que no se ha metido? Empieza así Fierro con fierro Eso genera calor Entonces Mientras uno de estos Claro Bomberos de rescate Estaba trabajando Con la sierra galletera Otro Le echaba suelo Para que no se calentara Correcto Correcto Pero aún así Tremendamente exitoso ¿Y si se te pasa la mano? ¿Ah? ¿Y si se te pasa la mano? No, puede ser Terrible Terrible Si llegaste a pasar 40 minutos demoró La primera parte Porque lo que dice Carlos Parece sencillo Claro Pero el primer corte No logró liberarlo No Hubo que hacer un segundo corte Por abajo No Sí señor Sí señor Muy bien Pero pobre hombre ¿Qué dice después de eso? Uno puede llegar hasta cortar la tuerca completa porque eso significa que estarías rozando la parte de la piel Entonces la idea es alcanzar lo más abajo posible para que el metal ya esté un poco más blando y se pueda Claro O sea, es un procedimiento que toma horas Horas Claro, claro Concentrado ahí en el miembro tratando de La tensión bomberil Sí La tensión de los galenos De los especialistas Claro Y la tensión periodística en el exterior Sí ¿Cuánto rato estuvieron cuando uno vivía en sur? Afanando Ya No, afanando Otra cosa No, una semana ya Afanando No, en un procedimiento En este procedimiento por lo menos estuvieron dos horas y media Sí Dos horas y media ¿Y ustedes qué opinaban los periodistas? ¿Ustedes que estaban afuera? ¿Y tú ustedes esperando? Yo buscando sinónimos para poder darlo a conocer ¿A ti? Vamos a darle Claro, espérate ¿Y el doctor iba saliendo dando los antecedentes? No, no, no Estamos fuera Era solo especulaciones De repente pasaba un camillero Todavía están los bomberos No, no No, porque Desde el punto de vista médico El médico no puede salir Y dar una información A la Ahora Ahora Fue un procedimiento En conjunto Entre bomberos Y los médicos Aquí trabajaron Y saben qué Fueron tremendamente exitosos Porque esta persona Yo entiendo Que no quedo con ninguna secuencia Claro, aquí Ahora El problema más severo Es que cuánto tiempo Se produce la estrangulación Porque por ejemplo Nosotros hemos visto personas Porque debe ser súper vergonzoso Ir a decir Mire Un poquito Ya Un poquito Entonces Hay veces En que la persona Primero Dice No Yo voy a poder Me voy a acostar Se pone hielo Y pasan muchas horas Una vez lo pasó Una persona llegó Tres días después Cuando ya no aumentaba Y con una tuerca también O con quién Era con unos anillos De estos Como pulseras Metálicas Pero más chiquititas Como las de cortina baño Se metió varias Son juguetes Ya está Son juguetes Carlitos Se produce una necro Ya va a envolver A la Esperate ¿Qué pasó? Le sacan el robamiento Por dos partes Digamos Tuviste acceso A conversar con él Y sus familiares Llegaron Cuéntanos Un secreto A vos ¿Hablas de doctor Ristori? En ese tiempo Nosotros yo Cuando el doctor Leonardo Ristori Estaba jefe de la urgencia Y tuvimos la posibilidad Y cuando él se retira De la posta central Hace ya aproximadamente Unos Cuatro Cuatro o cinco años En un edificio privado Tuvimos exactamente Tuvimos una cena Y empezamos a A conversar Anécdotas Y salió este tema No Porque sin duda Yo creo que De toda su carrera Fue uno de los Hay otros que son incontables Pero este Obviamente era un Un caso que Que marcó No solamente él Sino que a todos los médicos Que estaban en la urgencia ¿Vieron a él? ¿Algún familiar llegó? ¿Alguien? Es que se mantuvo En absoluta reserva Absoluta reserva Siempre Siempre Perdona Acá yo me voy Un poquito más allá ¿Qué explicación le doy a tu familia? ¿Cómo después tomas el tecito Con tu familia? ¿Tú supiste algo de la familia? ¿Tuviste algún contacto? De ahí surgió el tema Y fue parte de la bajada Le dice el amor a Robotina Decía ¿Cómo decía la cuarta? Es colega nuestro Uno Un bombero que participó En la galleta Es periodista ¿No? ¿Dónde trabaja él? Sí ¿Trabajó aquí? Trabajó aquí Sí ¿Cómo se llama? Sí No Pero para quién Pero si él que le hizo En la galleta Él hizo la pena No va Él es bombero ¿Ah también? Él es bombero Él es bombero Por eso ¿Y por qué no podemos saber Que lo ayudó al caballero Si no liberó De Liberó a su Karina ¿Qué dices tú? ¿Quién lo diga? ¿No creo que tenga problemas? Bueno Cristian Borkosky Nuestro colega Ah Cristian Borkosky Mira Cristian Borkosky Si tiene problemas Con algo particular Cristian Borkosky ¿Qué le ayuda? ¿Qué le ayuda? Oye Incluso te saca el perno Le hinchamos a picar Con Cristian Borkosky Mandémosle un abrazo Porque además Trabajó muchos años En televisión ¿Sí? Sí Temprano en la mañana Y así en trasnoche Así que un tremendo periodista Ahora trabaja en Radio Vivo Vivo Que por supuesto no Tenemos una relación estrecha Yo también trabajé ahí Así que un abrazo Oye Aprovechemos que esté la La Michelle Matei Gracias Felipe por la historia Y pasa aquí No es que te importe Me retiro No No Sergio Felipe Oye Acá tengo un teléfono En mi esquina Carlito Está llamando Está llamando Oye Feliz Pero Felipe Ya que tú me decías Que querías explicarme el tema Te voy a dar No 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 Ya Tome No te des Con esto fantaseo yo Ahí te quedé Yo con esto fantaseo ¿Lo muevo? No lo muevo en mi la hula Esa la No No Yo soy un público Tieso Pero no lo muevo Sí Para mí que la Karina seca Con el hula hula No Karina Karina A ver Señorita No sabía No